Nadie se ha acabado Nadie se ha acabado Nadie se ha acabado Nadie se ha acabado Oye, Josefino, me he encontrado aquí en el bar de abajo al pobre Ortega Cano, estaba ahí borracho y zarpado hasta las cejas y tenía pinta de estar muy triste, desolado y no sé, como muy angustiado Pues habrá que hacer algo por él, ¿no? ¿Pero qué le pasará? Pues supongo que estará triste porque Rocío está con fofó Bueno, ¿y qué podemos hacer por él? Bueno, pues podemos intentar invocarla con la Ouija Es verdad, ya que te has comprado esta Ouija maravillosa vamos a invocarla, muevo el vaso Vamos a por los dedos Mira, ya se mueve Una presencia, manifiestate Sigo sin tener nada a decir Hostia, otra defraga Qué pesado el tío, ¿eh? Lo siento, Ortega, no pasa nada Sigue moviendo Ortega era un cabestro con cuatro copas Ortega era un suicida de profesión Un divo de los whiskies y la farlopa Un bestial lo tocante a la conducción Toreaba en su retiro con maduritas De cutis alisados con un cincel Apurando un whisky Apurando un whisky mientras recita Dos versos del Corán pa' ponerse a fiel Cuando en urgencias Lo han ingresado Lo han averiado Se disputaban la herencia Se escuchaban entre dicho Cómprele un nicho a este torero Se despoñaban los enfermeros Las rectas y las curvas son pan comido Si su ángel del rocío le hace volar Morreó su petaca y perdió el sentido Y se pegó una hostia descomunal Rezaban en la prensa Pobre asesino Apenas mencionaron al que mató Ortega maldecía su cruel destino Jurando y perjurando que no bebió Cuando en urgencias Lo han ingresado Tan averiado Se disputaban la herencia Se escuchaban entre dicho Vayan llamando a un sepultuero Y le aplaudían los enfermeros Cuando en urgencias Lo han ingresado Tan averiado Se disputaban la herencia Se escuchaban entre dicho Cómprele un nicho a este torero Se despoñaban los enfermeros ¡Qué gran putero! ¡Qué支持! ¡Suscríbete al canal!